muy bien amigos continuamos por acá el día de hoy sin querer queriendo dijo vino un panadero de chela de chela porque es pan seca es lo que vende más es pan seca entonces bueno vamos a ver que es vamos 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 buenas tardes jefe desde chela viene a vender eso la verdad no mas si digo como estamos buenas buenas panitos que es lo que vende? de chela de chela no hay de chela pan de chela cual queda mas lejos chela o chela? de chela es casi igual igual será que? oh para bueno eso también porque ya se aproxima la fecha de semana santa va? ah si ya comió y que vale uno? ya mano ya anda comiendo ya dos? a los que sale es un panadero si asi se vale 8,8,16 8,8,16 mamá? 10 10 10 mamá es pan de chela? si es bien rico ya ah para que si se siente la ruta 8,10 y a usted madre le gusta el pan de chela? si lo ha comido? si lo he comido también rico ah ya 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 y usted papa? ah ha comido pan de chela? uno que che? solo pan uno que probó de chela ah pan checa? pan checa eso uno por uno primero para que no se hagan un problema señor dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 diez diez ahí esta ahí está dos, 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 tres en cinco salgan dos, así que así le doy otra vez sí, tres cabrón, tres don uno, tres más dos más uno, tres se va a dar otro que está el demás y tres, tres ahí, yo quiero tres ahí está yo quiero tres aquí está el dinero, tiene Diego, ¿cuánto va a llevar? vamos a llevar ocho dieciséis ajá, dieciséis ahí está yo voy a llevarse los ye mejor cuatro barbas ahora para su agua el señor tres tres ahí está el hecho en su agüita viene cansado está ocho ahí está jefe, no me vas a bajar sin nada jefe hay bastantes tres tres ahí está este todavía tiene lleno la caja ala, mi mamá se llevó a caja la caja entera ajá, es que ese pan bien rico sí ajá, es perfecto ¿cómo todavía tiene en su casa? es que ese no tiene azúcar ya, ya, pero poquitos pero poquitos, bien rico es que no es igual que el que venden aquí puro dulce y está bien doradito ajá, bien doradito buen sabor, ahora que empezó la lluvia ay, dios ah, debo tu cafecito me la dice café caliente seis seis siete y ocho y ocho son dieciséis cuatro sobras pero agarre para el agua así ya me voy con mi panito ahí está bueno, me llégate usted es un gran tipo mi pan mi pan ¿y usted vale para comprar? cinco cinco panes muy bien diez quetzales así es una gran ayuda al don sí me llenaste, sí pedí algo casi lleno también nos dio un pan de prueba y ahí tiene que reponerlo también porque ya es un resto así es cinco una cuenta menos ya sale tres a eso yo creo que aquí viene a terminar la verdad fácil ahí está y mira uno cuatro dos a ver estoy a bolsa, chefe chefe, lo habrá echado aquí conmigo, hijo si ajá, ahí no, chefe yo lo quiero jajajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja ¡Muchas gracias por el pan, Basilio! A ver cuándo va a venir otra vez, Basil? Yo quiero el sábado, pero si tengo que estar, quiero... Vamos a ver... Un día trae 800. Y así voy a traer otra vez. Y ya no tienes, solo eso ya es por todo. Ya terminé de vender. No, hoy viene. O sea, 800 va a comprar y esos 800 va a vender para ir a traer más. Van calientes. O sea, chicos y chicas, si quieren más, pueden ir ustedes a la casa de él. ¿Dónde vive? Yo sí no lo conozco. No lo conozco, ¿dónde vive? ¿Ni yo? ¿Bien? No. ¿Cuándo es Basilipina? Ahí está la doctora, va aquí, es Basilipina. Yo solo lo miro cuando pasa para el culto. ¿Usted sí para el culto va o no? Después de aquí a casa. Porque yo miro un señor igualito. Ah, ya, ya. ¿Para más? ¿Para acá? Ahí le van a cargar panes. Va, eso miren. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Miren a este pobre don. Anda en bicicleta. Anda en bicicleta y se gana la vida vendiendo sus panes. Esos se llaman pancheca amigos. Pancheca. Pancheca. Así que él anda ofreciendo en casa, en casa. Ya que en tiempos de lluvia. Bueno. Le compran bastante. Estos panes son sabrosos. Son re sabrosos. Y son buenos porque no son tan dulces. Ajá. Evita la diabetes. Esa le gusta mi mamá porque ella no tiene mucho azúcar. Mucho azúcar. Exacto. Levanten el pan y les voy a tomar una foto. Los que cobraron. Les voy a tomar una foto así bien bonita. Mis panes. Los voy a levantar del chepe también. Ahí espera. Una, dos y tres. Ahí está. Este es mi papito. Ahí están papitos. Pero es que yo ya había comprado. Eso. Es que él tenía su monedita. Por eso él compró sus panes. Eso. Mamá. Y esos panes. De dónde? Cómo lo hacen? O de dónde vienen? Porque esos panes casi no se ven por acá. Este nos dijo que los va a traer de Kichén. Esos son de tierra fría. Son de tierra fría. Son de tierra fría. Lo que es en chela. Este. Creo que sí. Cobán. Cobán por qué? Cambio aquí no hacen estas platetas. Esos panes. Así. Igual cuando estaba viendo mi papá. También venía un pastor con él. Siempre venían. Siempre traían panes. Así de pan sheca. Así de pan. No. Cualquier pan sheca se les hace. Ahorita ellos hicieron más chiquitos. Ah. Porque es gran. Gran. Así. Ve. Piensa. Yo voy a decir que viene bastante. Como son bastante los muertosos. Yo voy a decir que viene el cobán. Que el gustador come y se va igual. No sé que... No sé que tiempo cae ahorita. Porque en marzo. En marzo cae. En marzo cae. En este mes estamos en el pan. Ya. 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 Que? Entonces por eso vienen pan. Ya. Si. De vacaciones. Cuando? El 1 de marzo. El 1 de marzo. El 1 de marzo. El 1 de marzo. Ese día muchachos. Yo les voy a invitar para ir al río. Vaya. Vaya. Entonces en San Abril. Oigan. Oigan. Que dice Giovanni. Escuchando. Fue firmado por la cama. Que dijo. Que allá. El día de las vacaciones nos vamos para el río. El manantial nos va a llevar. Los voy a invitar para el río Mapán. Ay. Dijo él. No, para el río dije. El manantial llevando yo va. Jajaja. Te da un viaje. Vamos a comer todos nosotros vamos. Eh. Uhhh. Uhhh. Yo me dije que el manantial nos va a llevar. Si. Vamos arriba a comer. Ah si? Iba a llevar un chapuzón al río. Está rico. Vamos. Si. La verdad que esos días es de estar ahí paseando. Ir al río y pasar a todo bonito. Yo me dije que yo. Yo me dije que yo. Yo me dije que yo. Que alistaba mi familia yo también. Jajaja. Jajaja. Que bueno fue? Manantial? Que bueno. Que bueno. Si? No, pero para bañar. Para bañar. Para bañar pues se siente muy bien. Si. Un río pero para bañar. Buena piel. Jajaja. Igual se me va a meter una piel. Jajaja. Y se me va a meter un salvavidas. Vamos a ver el manantial está chulo. Ah. ¿Dónde queda eso? Allá donde hay una piscina. Jajaja. Allá por ti. Por arriba del cocalio. Por arriba del cocalio. Por arriba está el manantial. Ahí dice bienvenido. Ah si. Yo el paraíso. Ajajaja. Ahí está hondo. Para bañar. Ah si arriba. Hay toboganes. Hay toboganes. Hay toboganes. Hay manantial no es? No conoce ahí? Ni yo tampoco. El manantial? No, yo no lo conozco. Yo tampoco. No conoces esa? No, pero el paraíso sí. El paraíso sí. Y ustedes me hablen? Manantial? Si. Lo vimos una vez. Mateo y Chepe también va? Chepe sí. Es grande, grande, grande. Grande es? Es grandísimo. Y yo podía entrar ahí. Porque era muy chiquito. La verdad que no lo hemos visto. Pero así que. Ya se vienen unas vacaciones muy largas. Y Semana Santa. Lo que está. Ya empezamos ya con la Semana Santa. Si ya empezamos con la Semana Santa. Ya que son panes checas. Y que vienen de tierras frías. Así es amigos. Ahorita entonces ya en breve. Vamos a estar saboreando esos panes. Este bien ricos. Con agua pura. Miren congelen esos panes. Ya le he comido a Santa. Por colaboración por el don. Si. Si la verdad. Sin casaca. Mi amor. Mi mamá. Marlen. Chepe. Y Mateo. Hicieron ahí la ayuda. Pobre don. Imagínate. Del sol. Vienen vendiendo. Fueron como cuantos van aquí? Como quince. Fue un gran apoyo. No vale nada. Como unos veinticinco a treinta panes. Dejo aquí con nosotros. Exacto. Porque me da de la Mali también. Si. Más de cuarenta. Más como el mismo. Más de chepe. Exacto. El de chepe fue el más medio que compró panes. Que le han comprado. Eso. Nadie la ha comprado así como chepe. Bien. Una vez le pego. Bueno. Entonces continuamos en breve. Y nos pedimos hasta la próxima. Adiós. Y continuamos comiendo. Y continuamos comiendo.